Bien, pues bueno, iniciamos con el tema del día de hoy. Muchísimas gracias antes que nada por estar aquí. Siempre es un placer dar pláticas aquí en Campus Party. Siempre es un nuevo reto porque tengo que preparar siempre nuevo material. Y me gusta mucho siempre compartir con todos los colegas, también developers, todas las experiencias que hemos aprendido. Estoy muy contento de estar aquí hoy. Bien, de ustedes, ¿a quiénes les interesa desarrollar videojuegos? Levanten la mano. ¿Quiénes están interesados en desarrollar videojuegos? Y de ustedes, ¿quiénes piensan no solo tomarlo como hobby, sino como una manera de vida, un negocio? ¿Quién piensa hacerlo? Bien, entonces esta plática les va a interesar bastantísimo. Va a tener información muy valiosa, información que a mí me hubiera gustado que me dijeran hace un par de años. Entonces, ahora estoy aquí para soltar toda la sopa, toda la información, todo el conocimiento que hemos adquirido sobre este modelo de negocios que ya tiene un par de años, pero apenas estamos nosotros incursionando. Primero que nada, quisiera presentarme, mi nombre es Ovidio Escobedo, yo soy licenciado en animación digital, también estudié ingeniería en audio, pero tengo más de siete años de experiencia desarrollando videojuegos. Muchos de esos años empecé a agarrar experiencia como diseñador de videojuegos, aquel que construye las mecánicas de jugabilidad, redacta los documentos que van a ser analizados por todo el equipo, define la regla, los comportamientos. Muchos años me dediqué a ser diseñador de videojuegos, pero actualmente soy productor en Una Simple Idea, estoy a cargo del equipo de desarrollo de videojuegos dentro de la agencia o del estudio, Una Simple Idea. He tenido la oportunidad, bueno, también de ser profesor, aquí, por aquí me ha tocado saludar a un par de alumnos en diferentes universidades, también soy consultor con diferentes temas relacionados al desarrollo de videojuegos, y he tenido la oportunidad de participar en una serie diferente de videojuegos de manera personal. El último juego que desarrollamos en la agencia, Una Simple Idea, es Mucho Taco. No sé si todos han escuchado hablar de él, es un juego que le ha ido bastante bien, y los dejo con un pequeño trailer para quienes no lo conozcan, ubiquen qué juego es. Es un video. Este juego es nuestro último lanzamiento, fue lanzado en septiembre del año pasado, nos ha ido bastante bien, fue nombrado uno de los 25 mejores del 2015 en el App Store de América Latina, y al día de hoy tiene más de un millón de descargas. Básicamente, a nivel orgánico, se ha descargado más de un millón de veces alrededor del mundo. Entonces, para quienes no lo conozcan, los invito a que lo descarguen, ¿y por qué los invito a que lo descarguen? Porque precisamente esta semana, hay dos artículos en la tienda, hay un artículo en la tienda que está totalmente gratis. Entonces, esta semana pueden aprovechar de comprar el artículo que se llama Taco Tapper, y en Android tiene un descuento, no está totalmente gratis, pero tiene un descuento bastante considerable. Entonces, aquellos que tienen App Store van a ser los ganones, y pueden descargarlo para probarlo. Bueno, empecemos. Me gustaría iniciar esta plática dando un estatus de cómo se encuentra hoy la industria del desarrollo de videojuegos, sobre todo en el sector de móviles o web. Hay un análisis que se realizó hace un par de años, en el que plantea un panorama muy interesante. plantea qué pasaría si todos los desarrolladores del mundo formaran un país y cada uno de los habitantes fuera un desarrollador. ¿Cómo sería ese país? ¿Qué características tendría? El análisis reportó, entre otras cosas, algo que me interesó mucho, y es que ese país sería un país pobre, muy pobre. Es la realidad, no hay que perder esperanza, pero eso entregaba este reporte. ¿Qué pasaría si todos los estudios habitáramos en un mismo país? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto sucede porque la mayoría de los habitantes viven en pobreza extrema. El 42% de los habitantes o de los estudios que forman este país ganan menos de 100 dólares al mes. No gastan, pues, no tienen manera de sustentar su vida. El 15% vive en clase baja, tampoco la libran, de 100 a 500 dólares al mes. El 21% ya pasa a la clase media, lo cual algunos dirían, bueno, pues, muy castigado. Y el 13% ya empieza a la clase media alta, con ingresos, bueno, ya más razonables, y la clase alta arriba de 25 mil dólares al mes. Pero como todo buen país, hay un pequeño porcentaje de población que se consideran los más ricachones, los ricos. La clase adinerada, quienes ganan más de 500 mil dólares al mes. Esto quiere decir que este pequeño porcentaje de población tiene o domina el 98% de las riquezas de la industria del desarrollo de videojuegos. Hay muchas similitudes, cualquier similitud que en la vida real es coincidencia. Pero es un panorama que puede entristecernos mucho. Pero no hay que perder la ilusión, ya que este estudio también tomó en cuenta otras variables, otras métricas, que pueden mejorar nuestras posibilidades como desarrolladores, para tener mejor posibilidad de caer en una clase social más elevada, y no cometer tantos errores. Hoy en día tenemos una gran ventaja, y es que todos podemos hacer videojuegos. Las herramientas están muy accesibles, las universidades están preparando alumnos con más talento cada vez. Entonces es una gran ventaja, la facilidad está allí. Pero también tenemos una gran desventaja, y esa es que todos podemos hacer videojuegos. Es lo mismo. Así de fácil tenemos demasiada competencia. Todos están luchando por desarrollar su juego ganador. Es muy difícil entrar a este negocio. Algunos pudieran decir, incluso, que los videojuegos no son negocio. Entran por primera vez, y asumen que es muy complicado, entonces no se puede hacer negocio con los videojuegos. Entonces, mi postura es que no son un negocio fácil. No es un negocio fácil. Es como si yo pusiera un restaurante, y no pega, y yo declarara que todos los restaurantes no son negocio. No, hay que comprender cómo funciona el modelo. Cómo tengo que yo prepararme. Entonces, este estudio, además de ser muy específico con el tema de los ingresos por cada clase social, plantea que hay unas variables que afectan las posibilidades de manera directa si un estudio va a tener éxito o no. Aquellos estudios que enfocan sus esfuerzos a las plataformas Android como principal plataforma de desarrollo, tienen más probabilidades de caer en pobreza extrema que aquellos estudios que enfocan sus esfuerzos a iOS. Yo adjudico esto a la naturaleza que es más sencillo desarrollar para Android. La licencia es por siempre. Una vez que pagas la licencia, puedes publicar todo el tiempo. Y en iOS es anual. En Android, con cualquier PC puedes publicar, pero para iOS necesitas una Mac. O sea, hay más limitaciones que hacen que no todos puedan desarrollar para el App Store. Solo aquellos que tienen más interés o que son más profesionales. Estas estadísticas están bastante castigadas y se ven muy crueles porque cualquier desarrollador, no importa su tamaño, entra en la gráfica. Desarrolladores con gran talla internacional o estudiantes que están haciendo sus ejercicios para sus clases. Todos entran en las estadísticas. Por eso se ven tan castigadas. También hay que tomar eso en cuenta. Este estudio también analizó que la cantidad de títulos publicados por un estudio, la cantidad de juegos que ha desarrollado, también afecta positivamente las posibilidades. Aquellos estudios que han desarrollado pocos juegos tienen menos probabilidades de que le atinen a la primera. En cambio, aquellos juegos que han seguido esmerándose, esforzándose y estando publicando constantemente o una de dos. Se quedaron sin financiamiento y desaparecen o están haciendo bien las cosas hasta que las probabilidades lo favorecen. Entonces, la cantidad de experiencia también afecta positivamente nuestras posibilidades. Otro. La cantidad de herramientas que integramos en nuestros videojuegos es un factor decisivo, muy importante. Aumenta a nuestro favor las posibilidades de éxito. Aquellos desarrolladores que no integran ninguna herramienta en su juego, sus posibilidades de caer en clase de pobreza extrema son abrumadoras. Demasiado, es mayoría. Quiere decir que no saben lo que están haciendo. Son novatos, son noobs, o están apenas aprendiendo. Entonces, sus probabilidades de que le peguen son muy escasas. En cambio, aquellos estudios que empiezan a comprender que utilizar estas herramientas ayudan a muchas etapas de la producción, quiere decir que sus juegos tienen mejores posibilidades estadísticamente de tener éxito. Entonces, todo esto está muy interesante. ¿Qué tipo de herramientas existen? Pues hay herramientas para testear nuestro juego con un público final, herramientas para ver los analytics, las métricas del comportamiento del consumidor, herramientas para poner publicidad dentro de nuestro juego, herramientas para poner promociones o microtransacciones. Hay un montón de herramientas. Cada juego es único y requerirá de sus herramientas muy en específico. Entonces, la pregunta es, ¿hay manera? ¿Hay manera de tener éxito en el negocio de los videojuegos? Vamos a analizar primero diferentes tipos de modelos de negocios. No son todos los que existen, pero sí son los más generales. Primero tenemos los juegos que se dividen en dos tipos diferentes, los juegos gratuitos y los juegos de paga. En esta ocasión vamos a abordar aquellos que son gratuitos, porque incongruentemente son los que el día de hoy generan más dinero. Los juegos gratuitos y los juegos de paga a su vez vienen acompañados con tres módulos importantes, que es la publicidad, las microtransacciones o un demo. Estos tres módulos y las combinaciones de ellos nos dan un árbol o un abanico de ocho posibilidades de modelo de negocios. No son los únicos, pero sí son los más utilizados. Desde el juego que es totalmente gratuito y que yo no puedo monetizar una vez que esté en la tienda, algunos dirían ¿qué sentido tendrá subir un juego con estas características? El único sentido es que me hayan pagado por elaborarlo. Desarrollé un juego para una marca y es totalmente gratuito. El juego no pretende monetizar por sí mismo. El estudio ya ganó porque le pagaron por desarrollarlo. Por eso existe este modelo de negocios. Y el otro extremo aquellos que son de paga el usuario da una retribución y disfruta toda la experiencia de principio. A fin. Aquellos que tienen publicidad creo que estamos familiarizados todos han jugado juegos free to play ¿Sí? O los conocen. Pues es un medio de comunicación más. Hoy en día la televisión está perdiendo bastantes televidentes y aquellos publicistas están optando por irse a medios alternativos como redes sociales YouTube e incluso videojuegos. ¿Por qué? Porque la gente está aquí en su día a día. Muchas personas antes de que empezara la plática pues estaban ahí clavados en sus celulares. Es ya una herramienta bastante común de las personas. Las compras internas. El juego es gratuito pero dentro de él me venden pequeños artículos y ya es opción del jugador consumirlos o no. Y un demo este módulo es un tanto difícil de comprender para algunos porque dirían pero es que es gratis lo descargué gratis el juego entonces entra en la otra categoría. No, la verdad es que no. Un juego que tiene un demo sí lo puedo descargar gratis pero no puedo terminarlo sin haber pagado. El juego me va a poner una barrera y no me va a dejar avanzar hasta que no pague. Y en un juego gratuito la filosofía es que debo de permitir al jugador terminar el juego sin que haya invertido un solo dólar. Es diferente filosofía. También, ojo, por allí dicen que los juegos de un dólar están muertos hoy en día. Fue una estrategia buena hace tiempo pero hoy en día no funciona. ¿Por qué? Quiero decir que su juego saben que no es lo suficientemente bueno para cobrar más por él y que no tiene una estrategia lo suficiente robusta para darlo gratis. Está en un limbo en un limbo en que los jugadores casuales van a ver su juego y al ver que cuesta un dólar se les va a hacer una barrera hasta el cielo. Van a decir no, ¿qué te pasa? No voy a gastar un dólar. Es demasiado dinero. Y los jugadores que sí están acostumbrados a gastar y están dispuestos hasta invertir 10 dólares 15 dólares en un juego de paga ellos ven otro tipo de contenido ellos buscan juegos más sofisticados juegos con experiencias más robustas más costosas entonces los juegos de un dólar hoy en día no son negocio. Apple y Google Play están tratando de revivirlos están tratando de hacer estrategias comerciales poniendo los juegos aún más bajo a 5 pesos incluso en el App Store en lugar de al dólar para que la gente se anime otra vez a comprar juegos de paga. Es una iniciativa todo esto es muy cambiante hoy en día no funciona pero el día de mañana puede llegar a funcionar. Entonces el modelo de negocio es Free to Play hoy vamos a profundizar en este tipo de modelo las diferentes formas de capitalizar un juego gratuito y qué estrategias tenemos que seguir para que funcione bien que la gente nos consuma y sea un producto rentable. Por ahí hablaba Jorge Suárez Jorge Morales Ricardo Rocha que es muy importante considerar la rentabilidad si queremos en verdad vivir de esto. Se podría decir que en un juego Free to Play hay tres maneras de capitalizarse. Primero tener compras internas otro tener publicidad y tercero depender de una licencia o tener un plan de licenciamiento también es una opción válida. En cuanto a las compras internas se dividen en tres tipos están los artículos permanentes que son aquellos que el jugador compra adquiere y se le entregan de manera permanente no pueden desaparecer ya sea que compró un nuevo vehículo para su juego una nueva armadura un nuevo power up habilidades niveles extra etc. Son artículos que incluso si el jugador borrara su juego y lo volviera a instalar los puede reclamar. Eso es lo que caracteriza este tipo de compras. Después están los consumibles son diferentes son aquellos artículos que el jugador compra utiliza y se evapora desaparecen si el jugador lo quiere volver a utilizar tiene que volver a comprarlo. Estos representan un mejor costo-beneficio para los desarrolladores ya que los artículos permanentes por cada artículo que yo le quiero vender a mi jugador es un artículo que se tuvo que diseñar se tuvo que programar se tuvo que implementar y el jugador solamente lo puede comprar una sola vez. En cambio los artículos consumibles solo se programan se implementan una vez y el jugador los puede estar comprando cuantas veces quiera. Es el mejor costo-beneficio los grandes juegos adquieren sus ingresos principalmente de este tipo de artículos. Y otro que está un poquito emergente en estos días son las suscripciones. Hay juegos que te dan acceso a muchas partes del sistema pero te dan te limitan acceso a otras partes más privilegiadas a contenido especial que no puedes acceder si no pagas una suscripción mensual. Entonces también existe este modelo de negocios que está proliferando se pronostica que va a crecer este año. Por el lado de la publicidad también existen sus variaciones. Están los banners los usuarios Android son los que están más familiarizados con este método de publicidad. Son pequeños carteles que siempre están ocupando un espacio en pantalla y si le doy click me manda a la liga correspondiente de la publicidad. Estos al developer le entregan muy poquito dinero. El negocio es muy bajo cuando implementamos o cuando integramos este tipo de publicidad en nuestros juegos. Después están los interstitials aquellas imágenes o incluso videos hoy en día que aparecen de pronto en el juego sin avisar y sin yo darle autorización. Son de repente imágenes que aparecen y si es un video yo tengo oportunidad de darle skip después de unos segundos. estos representan una mejor ganancia para el desarrollador monetizan un poco mejor por eso es que algunos deciden utilizar este método. Y por último los video rewards aquellos videos que son voluntarios que el jugador decide ejecutar y ver. Estos son los que mejor pagan porque el usuario no puede darles skip tiene que terminar los 15 segundos los 30 segundos de comercial para concluirlo y si acaso recibir una recompensa en el juego. Eso ya dependerá de los desarrolladores y su game design. Este modelo es el que más funciona para monetizar mejor los videos con recompensas voluntarias. Después está la parte del licenciamiento. Bien mi juego puede ser un adver game un juego que no está monetizando adentro pero una marca me pagó por yo colocarlo en la tienda. O bien puede formar parte de una estrategia más grande un medio 360. Quizá yo estoy o mi estudio tiene gran alcance y estamos por lanzar una serie una película una licencia todavía más grande y el juego forma parte estratégica de esa comercialización. O yo me estoy anclando de una licencia ya conocida para que la gente adquiera mi producto. También es válido u otro yo lanzo un juego con la única finalidad de vender mi licencia a diferentes fabricantes y que coloquen mi marca en almohadas calcetines lo que quiera yo quiero estoy generando una licencia entonces no me interesa que el juego monetice por sí mismo el juego le puede ir bien puede tener muchas descargas pero puede no tener ingresos porque mi plan maestro es vender la licencia a fabricantes también es un modelo de negocios bastante válido estas son herramientas para obtener capital en su juego la publicidad y las microtransacciones pero como hacer para que mi juego funcione para que en verdad compren y para que en verdad vean publicidad primero que nada hay que construir un gran juego eso eso es una regla de oro aquí no vamos a hablar de cómo construir un gran juego porque hay otras pláticas de game design aquí vamos a hablar asumiendo que ya tienen un juego que a ustedes les gusta y que hay jugadores que les encanta el año pasado les daba les di una plática aquí en Campus Party sobre los videojuegos escalables un gran juego es muy relativo el gran juego es aquel que su estudio tenga las capacidades de desarrollar en un momento dado si mi estudio es pequeño el gran juego pues va a ser algo sencillo pero bien pulido que el mercado internacional lo pueda valorar aunque sea un producto pequeñito conforme el equipo va agarrando experiencia mis juegos pueden ir agarrando más complejidad y hacerse más robustos cada vez lo cual implica una producción mucho más grande pensar en la retención un juego que no logra retener mucho tiempo es un juego que básicamente está condenado a no ser rentable a no tener rentabilidad si su juego dura solamente un día y al día siguiente nadie regresa es muy probable que no gasten en él y que la publicidad que vean sea minúscula otro integrar analytics esto es un error que cometen muchos desarrolladores no estar monitoreando el comportamiento de su juego en los consumidores en los jugadores flurry es un ejemplo de analytics que nosotros utilizamos no es el único hay muchas otras opciones pero este es el que de los que más se utiliza si no implementamos nosotros analytics en nuestro juego estamos a ciegas no sabemos que está ocurriendo con nuestro juego si está gustando si no está gustando y si lo integramos nos podemos dar cuenta de cuánto juegan nuestros jugadores qué compran en la tienda qué no compran cómo se están comportando hasta qué nivel llegan y luego desaparecen quiere decir que se aburrieron entonces si yo tengo analytics yo puedo tomar decisiones para modificar mi juego si yo no tengo estoy a ciegas y yo pudiera preguntarle a los jugadores oye qué te pareció mi juego van a decir y ya eso no me dice nada no me dicen qué nivel te quedaste y en dónde tengo que mejorar solo todo el mundo te va a decir bien me gustó pero eso es muy ambiguo después buscar la rentabilidad es importante hay muchos que empiezan a desarrollar juegos tienen grandes ideas su experiencia está muy padre y les preguntamos oye y cómo lo vas a convertir en negocio vas a venderlo vas a poner compras internas cómo piensas capitalizar tu idea y dicen no, pues no sé ya saldrá algo es muy importante pensar en la rentabilidad desde que estamos diseñando el concepto del juego porque en un juego free to play va muy de la mano el modelo económico con el diseño de las mecánicas de juego están muy estrechamente relacionadas yo he visto juegos que tratan de integrar las microtransacciones ya hasta el final del desarrollo y ahí están pero ningún jugador las compra porque no forman parte importante del sistema de juego no se siente que están integradas el jugador no siente que las necesita y no funciona como modelo de negocios en este modelo de negocios existen dos métricas muy importantes que tenemos que conocer es el CPI y el LTV ¿qué significa esto? el costo por instalación es el CPI básicamente indica cuánto yo he gastado en todas mis campañas de marketing en toda mi estrategia comercial en adquirir nuevos usuarios cuánto me cuesta a mí adquirir un usuario y el LTV significa el lifetime value cuánto yo espero recibir por cada usuario en promedio que llegue a mi juego yo tengo que estar analizando estas dos métricas constantemente porque si están bien bien posicionadas estoy haciendo negocios si están desequilibradas estoy perdiendo dinero ¿cómo obtengo el CPI? es muy fácil basta con calcular el costo total de la inversión que yo he realizado en estas campañas de adquisición de usuarios en un tiempo determinado entre la cantidad de usuarios que descargaron mi juego en ese mismo momento determinado entonces yo hago la división y obtengo cuánto es mi CPI el lifetime value es una métrica un poquito más complicada de obtener yo tengo que revisar todos mis ingresos en un tiempo determinado y dividirlo entre la cantidad de jugadores que estuvieron jugando en ese mismo momento determinado lo difícil del LTV es que si mi juego retiene un par de días pues obtener mi LTV va a ser bastante sencillo pero si mi juego es capaz de retener por meses yo no puedo obtener mi LTV hasta que el último jugador que inició cuando lancé el juego deje de jugar ahí es cuando yo voy a obtener mi verdadero LTV de mi juego es una métrica difícil de tener a etapa temprana en mi desarrollo pero es muy importante porque si mi LTV es más bajo que mi CPI no estoy haciendo negocio así de fácil me está costando más dinero adquirir usuarios que lo que me están entregando a lo largo de toda su vida en mi juego cada peso que yo apueste estoy perdiendo una fracción de eso y si estoy consiguiendo muchas descargas pero no estoy consiguiendo dinero entonces la solución la única solución que tenemos para hacer negocio es o bajar el CPI o subir el LTV así de fácil pero ahora bajar el CPI no solamente tiene que ser un poquito sino tiene que ser bastante considerable en relación al LTV ¿por qué? porque hay otros núcleos que tenemos que tomar en cuenta que forman parte importante del negocio el juego no solamente trata de campañas de marketing el juego costó producirse hay un dinero ahí de por medio que fue una inversión para desarrollar el juego como tal y demás está todo este esfuerzo de mantenimiento del juego toda aquella inversión que no implica adquirir nuevos usuarios sino corrección de bugs estar agregando nuevo contenido estar actualizando debido a los nuevos sistemas operativos esto es una etapa de mantenimiento y es un gasto que hay que contemplar entonces el CPI no puede estar raspando un poquito más chico el LTV tiene que estar considerablemente más abajo que el LTV cuánto más abajo dependerá de su juego qué tamaño fue la producción cuánto costó la producción dependerá de ese margen entre más costoso haya sido su juego el margen tiene que ser mayor y por otra parte el LTV también tiene sus núcleos importantes que hay que considerar uno el revenue share cuando un usuario nos paga un dólar o gasta un dólar en nuestro juego la tienda se queda con un porcentaje App Store o Google Play se quedan con el 30% de entrada entonces tenemos que considerar esta variable otra si estamos trabajando con un publisher que se encarga de difundir nuestro juego de darle promoción de prestarnos su nombre para que nuestro juego tenga prestigio pues él también se queda con otro 30% entonces la tajada para el developer empieza a ser más pequeña y además hay que considerar impuestos y demás gastos operativos etc. por estas cosas tenemos que considerar que el LTV tiene que estar considerablemente más elevado que nuestro CPI vamos a ver un ejercicio rápido asumiendo que tengamos un videojuego con un LTV de un dólar quiere decir por cada usuario que yo adquiero en mi juego espero que me regresen un dólar en promedio habrá usuarios que no me paguen jamás pero habrá otros usuarios que si me paguen dos dólares cinco dólares o habrá incluso usuarios que me lleguen a pagar cincuenta cien dólares existe entonces en promedio supongamos que me dan un dólar de ganancias de ese dólar la tienda se queda con 30 centavos el publisher se queda con 21 centavos y el developer le quedan 49 centavos ahora ese es mi LTV ahora vamos a ver el CPI si nosotros logramos hacer una muy buena campaña orgánica inicial de nuestro juego el CPI puede estar por los suelos muy abajo muy bajito el costo de CPI puede llegar a estar hasta .05 centavos de dólar cuando hacemos una adquisición temprana y esto solamente ocurre cuando las tiendas como App Store o Google Play nos ponen en destacados porque es una promoción gratuita que no nos cuesta y adquirimos usuarios de una manera muy económica por eso el CPI se va hasta los suelos en este caso el margen es bastante grande el revenue del publisher sería de 16 centavos y el revenue del developer sería de 44 centavos bastante bien y es negocio para los dos casos pero si pasa la campaña y yo ya tengo que empezar a pagar por cada usuario que quiero que llegue a mi juego ahí es cuando empieza a haber problemitas porque ya puede empezar a costar hasta 25 centavos de dólar por cada usuario que yo logre conseguir en mi juego entonces si el publisher quiere hacer una campaña no se va a animar porque él ya está perdiendo él ya tiene números rojos si se anima contigo a hacer una campaña más agresiva porque tu LTV es solo de un dólar ya para él ya no es negocio por eso hemos escuchado muchos casos y sobre todo aquí en Guadalajara de estudios que trabajan con publishers y sienten el abandono de sus publishers después de que lanzaron su juego ya no se comunican con ellos ya no les prometen que van a hacer difusión porque el publisher dice no estos cuates su juego no pegó yo no puedo invertir porque estaría perdiendo por otra parte el developer puede seguir asumiendo ese costo el developer puede gastar esos 25 centavos por usuario para adquirir por su propia cuenta los usuarios y no a través del publisher y aún así tendría ganancias algunos dirían que qué injusto entonces para qué quiero un publisher estoy gastando yo como developer en adquirir usuarios y el publisher se está quedando mi dinero lamentablemente es una situación que ocurre y muchos estudios emergentes que van empezando requieren de un publisher para tener un apalancamiento para tener un prestigio un renombre aunque a veces sientan el abandono por su parte y el developer tiene que apostar es injusto sí la vida es injusta después cuando ya atacamos varios medios y no logramos adquirir usuarios o queremos adquirir todavía más las campañas se pueden poner bastante agresivas podemos llegar a gastar hasta 50 centavos de dólar por usuario y se reporta que hay quienes gastan un dólar por usuario dos dólares por usuarios son juegos evidentemente con LTV tremendo LTV muy grande porque si tenemos un dólar de LTV realizar este tipo de campañas no conviene ni para el developer ni para el publisher ya no estamos haciendo negocios entonces la solución es bajar el CPI o elevar el LTV pero como lo hago hay diferentes juegos con diferentes características muy diferentes unos de otros y estos tres casos son grandes casos de éxito en donde están haciendo negocios un juego muy pesado donde se requiere una inversión bastante grande va a gastar mucho por adquirir un usuario pero él sabe que va a retribuirse ese dinero porque tiene un LTV bastante grande Clash of Clans así como gana gasta ellos ganan al día un millón de dólares Clash of Clans pero así tienen que gastarlo en campañas de marketing para seguir adquiriendo usuarios Candy Crush tiene un CPI mucho más bajo es el juego más jugado de la historia y su LTV es bastante bueno entonces no reporta ingresos tan fuertes como Clash of Clans pero si es negocio para su caso Flappy Beard es un juego con un LTV minúsculo muy pequeñito por cada usuario pero por qué fue negocio el cuate que desarrolló Flappy Beard estaba ganando lo equivalente a medio millón de pesos al día y solo fue un cuate desarrollador pero porque el CPI era minúsculo él no le costó nada promocionar su juego fue a consecuencia de la viralidad y otras características que él no tuvo impacto que se difundió de una manera tremenda entonces fue negocio si fue negocio bastante bien para él es muy importante considerar que el CPI y el LTV varía de región a región no todos los países reportan la misma cantidad de ingresos porque depende el poder adquisitivo de cada país hay países que un dólar no es nada y te sueltan por cualquier artículo que se los vendas pero otros países pues no son más reservados en hacer gastos en un juego y por ende el CPI también varía querer adquirir usuarios de Estados Unidos es muy caro querer adquirir usuarios de México o de América Latina es más accesible pero el LTV es más moderado entonces tenemos que empezar a analizar en nuestro juego qué podría funcionar entonces ¿cómo puedo yo bajar el CPI de mi juego? una opción es tener una licencia adquirir una licencia famosa o generar yo mi propia licencia si es que yo tengo un empuje bastante fuerte por esa parte y esto hace que mi juego automáticamente se desplome el CPI porque se empiezan a generar descargas impulsivas los usuarios ven el juego de los minions ni siquiera leen la descripción no ven nada ni ven las reseñas lo están descargando porque es el juego de los minions indiscutible lo empiezan a bajar otra mejorar mejorar la apariencia de nuestra tienda digital de nuestro juego también reduce el CPI escoger el nombre es algo muy complicado generalmente hay dos variaciones escoger un nombre relacionado al gameplay como cut the rope que me deja claramente de qué va a tratar el juego o escoger un nombre relacionado con el contexto con el universo que no me deja claro cómo se va a jugar pero me sirve para crear una licencia porque el día de mañana yo puedo hacer otro juego de Angry Birds que sea muy diferente en mecánicas de juego pero no pasa nada porque yo el nombre de mi juego no especifica un gameplay especifica un personaje y cut the rope estaría raro hacer un cut the rope que no sea de cortar cuerdas estaría un poco extraño escoger el icono también debe ser una tarea de mucha meditación es el primer vistazo que la gente tiene sobre su juego es importante iterar bocetar realizar varias opciones pedir retroalimentación e incluso testear el icono en el público general nosotros lo que hicimos con el icono de mucho taco fue lanzar varias campañas de Facebook donde el que recibiera más clics era el icono que íbamos a poner final en el juego entonces fue una fue un ganar ganar ganamos clics e instalaciones para el juego y nos ayudó para determinar que icono fue el más popular entonces fue una buena estrategia después los screenshots es lo segundo que ve somos una raza muy visual y siempre nos vamos por las imágenes antes que la descripción se recomienda hoy en día que toda la cartelera de imágenes cuente como una pequeña historia y vaya narrando las diferentes características de su juego la gente no está acostumbrada a leer párrafos de texto pero por alguna razón sí lee frases cortas en imágenes hay que aprovecharnos de eso si queremos darle un comunicado a nuestro jugador hay diferentes casos en muchos ponen el personaje como que te está hablando a ti te está compartiendo el selling point el bullet point y en otros casos en donde incluso el juego es pixel art las ilustraciones que están ahí no son pixel art para que se vean más llamativas para que no se vea blureado para que se vea atractivo después realizar un video de jugabilidad de 30 segundos es importante no te aceptan más segundos y menos pues estarías desaprovechando tiempo es muy importante realizar un storyboard que también su trailer vaya contando una narrativa que no solamente sean pantallazos sin sentido de su juego pero que a su vez sea el 90% de gameplay real y solo el 10% para animaciones extras animaciones de logotipo y demás es muy importante que el jugador vea gameplay real en esta parte otra las descripciones son recomendables que sean breves que tengan bien indicadas las características de su juego bien definidas que lo hace mejor que otros y que esté en diferentes idiomas la localización es un aspecto importante del caso de éxito de un juego después las palabras clave las palabras que van a hacer que los jugadores encuentren nuestro juego porque estén buscando ahí en el navegador las palabras clave son si tienen que ocupar 100 caracteres hay que aprovecharlos todos no hay que repetir el título del juego porque el título ya son tags por sí mismos entonces estarían desaprovechando tags es muy recomendable hacer referencias al gameplay pero no al género del juego no pongan estrategia o acción o arcade porque eso ya también te lo da la tienda ustedes ponen la clasificación del juego y estarían desaprovechando esos tags esos caracteres no pongan el género del juego al menos que sea algo muy específico como time management o runner gameplays que no aparecen en la tienda que son muy específicos hagan referencias a la temática por ejemplo restaurantes o zombies o espacio exterior aliens también es muy recomendable hay mucha gente que busca por temática también al estilo pixel art colorido acuarela 3D el estilo visual que ustedes utilicen no hacer referencias a otro juego esto no sirve mucho muchos lo utilizan pero hoy en día los algoritmos no favorecen a quien los hace si mi juego se parece a este juego yo no pongo el nombre de ese juego esperando que la gente cuando lo busque me encuentre a mí eso no funciona las estadísticas indican que no le van a dar click a tu juego porque el usuario estaba buscando el otro así de fácil después que también estén en diferentes idiomas las personas empiezan a buscar en su idioma natal los tags también tienen que localizarse otra característica importante la página de la tienda esto tiene una estrellita porque no todos en un momento tenemos el privilegio de hacerlo no es algo que podamos hacer a voluntad es algo que las tiendas te dan autorización y lo hacen por iniciativa de las tiendas pero esto disminuye el CPI considerablemente tener una tienda con tu propio banner con unos colores customizados ayuda bastante es una mejor impresión de igual manera tener un featuring en la tienda un destacamiento ayuda increíblemente para bajar el CPI si nosotros logramos que nuestro juego esté posicionado en la portada increíblemente vamos a adquirir muchísimos usuarios pero viene una tiene una estrellita porque este espacio no se compra este espacio no lo podemos exigir es un privilegio que Apple te da por hacer un buen juego tienes que mostrarlo tienes que ser persistente tienes que tener los contactos y entonces te van a posicionar en este espacio como estudios tienen que empezar a luchar para tener estas relaciones muy fortalecidas con quienes manejen la tienda de Apple o quienes manejen la tienda de Android esto nos genera más visitas y más instalaciones cuando tenemos estas características palomeadas después presión social si mi juego tiene elementos sociales baja también el CPI y esto es cosa de Game Design no tanto de marketing sino como está construido mi juego si en mi juego yo puedo compartir ciertas cosas con otros jugadores estoy haciendo una promoción orgánica si mi juego permite colaborar con otros jugadores hacer equipos para atacar a otros también genera una presión social que hace que yo como jugador le diga oye ¿por qué no te has conectado? tenemos que pelear tenemos que combatir estoy perdiendo por tu culpa es una presión social muy interesante o competir aquellos juegos donde de manera más individualista estoy compitiendo contra otros oponentes esto fomenta mucho la búsqueda orgánica porque escuchamos que están hablando en la escuela de este juego están compitiendo están colaborando yo lo escucho y lo busco es una búsqueda orgánica después viralidad tiene una estrellita porque no depende de nosotros existe la viralidad hay ciertas técnicas para poder hacer un producto viral pero al final puede que nos salga todo mal o puede que no lo planeamos y nuestro juego resultó ser bastante viral como en el caso de Flappy Bird la viralidad ocurre cuando se pasa un juego de boca en boca se empieza a comentar o hay reseñistas youtubers que lo empiezan a platicar y empiezan a hacer viral tu juego evidentemente esto reduce el CPI increíblemente lo que pasó con el caso de Flappy Bird y también invita a realizar búsquedas orgánicas después trending topic desarrollar juegos con temáticas que nosotros consideramos van a ser de novedad para cuando yo termine de desarrollar mi juego si yo calculo que el siguiente año van a estar hablando de zombies pues a lo mejor empiezo ahorita a desarrollar un juego para que cuando termine ya esté disponible entonces hacer un estudio de mercado o tener un golpe de suerte esto también ocurre pero es una variable que no podemos controlar esto genera más visitas y más instalaciones entonces imagínense que en el mundo hay una cierta cantidad de jugadores yo no puedo adquirir a todos ellos evidentemente yo solamente voy a poder adquirir a ciertos cierta cantidad imagínense que estos son nuestros jugadores esto es una mentira hay una cierta cantidad de filtros que aparecen antes de que los jugadores lleguen a nuestra plataforma hay una serie de embudos que ahorita voy a explicar en qué consisten que van filtrando nuestras capacidades de adquisición y al final llegamos a tener muy poquitos usuarios podemos llegar a tener poquitos usuarios estas limitaciones son en primera instancia la plataforma si yo estoy haciendo un juego para iPhone no espero que alguien de Android lo baje es una limitante muy natural otros elementos como el lenguaje si mi juego está en chino pues a lo mejor nosotros no nos va a gustar descargarlo la tecnología si mi dispositivo soporta ese juego si está buguiendo porque es un gran filtro desarrollar un producto de mala calidad la gente lo bota de inmediato estos son los diferentes filtros que existen para llegar a un mercado se les conoce como filtros duros y filtros suaves nosotros podemos expandir ciertos embudos y hacer que el flujo corra mejor si en nuestro juego el lenguaje no importa o si lo traduje en diferentes idiomas llega más cantidad de gente los siguientes embudos se amplían tengo que ampliar esos embudos de una manera inteligente porque si no voy a estar desperdiciando dinero aumentando embudos sin aumentar tráfico si yo hago que el juego esté bien optimizado o que funcione bien que el peso sea óptimo que no truene los juegos van a estar más contentos y van a estar más retenidos y el flujo va a ser mejor si en mi caso el precio no es una barrera es un embudo que también estoy desapareciendo de esta manera yo estoy bajando el CPI ahora me quedan poquitos minutitos ¿cómo puedo aumentar el LTV? primero hay que ver cómo se obtiene el LTV y son otras métricas de monetización más específicas primero hay que comprender que el LTV se obtiene de dos métricas diferentes el ARP DAO por la retención ¿qué es el ARP DAO? significa la cantidad en promedio que yo espero recibir de dinero por cada usuario que está activo en mi juego ¿cómo obtengo el ARP DAO? el total de ganancias en un día determinado entre el total de jugadores en ese día determinado así yo obtengo mi ARP DAO ¿y cómo obtengo la retención? bueno el ARP DAO también se divide en dos si su juego tiene publicidad de microtransacciones se divide es recomendable dividirlo en los que están gratuitos y en los que están permanentes porque aquí yo puedo saber si mi juego está generando más dinero por compras o por publicidad entonces ¿cómo obtengo la retención? la retención se mide de tres maneras a corto plazo mediano plazo y largo plazo o a un día siete días y treinta días normalmente y lo recomendable es que un juego logre retener el 30% de los jugadores el primer día es decir que el 70% de los jugadores no va a regresar a su juego por segunda ocasión esto es un número establecido hasta en las industrias grandes hasta en los juegos grandes el 30% regresa solamente lo recomendable es que a la semana el 20% se quede y al mes el 10% es bastante complicado tenemos que hacer que nuestro juego tenga bastante contenido mejorar la retención es sinónimo de mejorar nuestro LTV y esto es solamente gracias a un buen game design que nuestro juego esté bastante sólido que nuestro juego tenga un propósito para que el jugador sienta esa motivación a largo plazo que tenga objetivos claros a corto, mediano y largo plazo mecánicas de retención recompensas diarias misiones diarias semanales etcétera progresión constante que tenga fricción es decir ir agregando dificultad para que se sienta retado se siente emocionado ¿cómo podemos mejorar la retención? cuida los primeros minutos de experiencia son muy importantes inicia con mecánicas fáciles de comprender muestra el mejor contenido lo más pronto posible a veces cometemos el error de dejar las mejores armaduras al final y las primeras se ven muy chafas entonces la primera impresión es muy mala lo recomendable es muestra contenido padre desde el inicio crea objetivos cortos que se puedan cumplir en una sentada en una sesión rápida introduce poco a poco nuevas mecánicas para que el juego se vaya haciendo más robusto crea objetivos a mediano y a largo plazo que ayuden al jugador a regresar al día siguiente y diseña objetivos a largo plazo que hagan que el jugador se quede pensando todo el día en tu juego aunque no lo esté jugando aquí no les ha pasado que ¿cómo le harían en el juego? no están jugando pero están pensando en mejorar su estrategia en dicho juego existen diferentes tipos de jugadores se dividen en diferentes tipos están los lovers son diferentes tipos de jugadores que pueden llegar a nuestro juego los lovers son aquellos jugadores que compran el primer día y representan el .25% al 1% de los jugadores son poquitos pero son muy atractivos compran el primer día porque son fanáticos del developer fanáticos del publisher llegan al nuevo juego y compran de volada después están los smarts que les toma una semana decidir gastar en tu juego para ellos tu juego tiene que durar no mínimo una semana no mínimo dos semanas sino tiene que durar mínimo un mes para que ellos a la semana se convenzan en gastar porque si tu juego dura dos semanas ¿qué va a pasar en su mente? ellos van a llegar a la semana y van a decir el juego me encanta pero ya llevo la mitad pues le sigo así la otra mitad tampoco voy a gastar en vano tu juego tiene que durar bastante más para que a la semana ellos se motiven a gastar y luego están los que se motivan a gastar después de un mes para esto tu juego tiene que durar mucho más de un mes seis meses tiene que durar de contenido después están los analíticos que les tomó un año decidir el porcentaje de población es mucho más grande y finalmente son aquellos que nunca van a gastar en tu juego una vez que un usuario compra en tu juego aumenta 70% las probabilidades de que vuelva a gastar el siguiente mes entonces es muy bueno y se adquiere un nuevo consumidor entonces ya para finalizar si tu juego no retuvo ni cinco minutos pues nadie va a comprar si tu juego retuvo un par de días solo el .25% los usuarios van a llegar a comprar un par de semanas el embudo es más grande un par de meses más jugadores van a llegar a comprar más de un año bastantes jugadores pueden llegar a comprar y una vez que deciden gastar también se puede dividir en tres tipos de jugadores los pecesillos aquellos que hacen compras minúsculas pero constantes los delfines que gastan entre 5 y 10 dólares al mes o las ballenas entre 20 50 dólares o más hay juegos de usuarios que gastan cientos de dólares al mes hay gente en Dubái con mucho dinero y que tiene juegos y gasta bastante dinero no hay que limitar no hay que limitarlos a gastar juego dinero en nuestro juego hay que tener una tienda bastante robusta con artículos bastante robustos para que los usuarios que gasten gasten bastante porque ese .25% de usuarios que gastan bastante llegan a representar el 40% de nuestras ganancias tenemos que considerarlos tenemos que quererlos cuidarlos y obviamente ver la segmentación ver qué edad y qué género son diferentes y bueno finalmente ¿quién quiere hacer juegos? levanta la mano ¿quién quiere hacer juegos? ¿quién quiere vivir de hacer juegos? ¿bien? ¿quién quiere retirarse en un paraíso tropical sin ninguna preocupación? todo el mundo también pues bueno muchas felicidades sus probabilidades han aumentado por estar aquí en esta plática y si ejecutan estos tips que les acabo de dar sus probabilidades han sido leveleadas están en una mejor condición que en la que estuvieron hace una hora muchísimas gracias quiero comentar el siguiente día de cuadros que está hasta ¿no? es si amante